Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Muy buenas noches España, bienvenidos a Tierra de Sueños. A partir de ahora y durante 90 minutos, desde Barcelona y para todas las televisiones asociadas a esta su cadena, vamos a intentar hablarles de corazón a corazón. Hay una ley, que es la de la sincronicidad, que nos dice que hay una causa que provoca un efecto porque de alguna manera hoy ustedes, como nosotros, hemos conectado con este canal, con esta su televisión, la ley de la sincronicidad, posiblemente simplemente porque estamos haciendo zapi, no porque verdaderamente en nuestro yo superior hay algo dentro de nosotros, hay algo fuera de nosotros que nos dice hoy vamos a pararnos un momento, vamos a reflexionar, vamos a darle la posibilidad a este canal a ver qué es lo que nos dice, a ver si nos convence para que nos quedamos con ellos durante unos minutos o el tiempo que dure este programa. La ley de la sincronicidad no hay una razón muy lógica muchas veces de por qué de las cosas, pero estas vienen a suceder, nos vienen a decir que las cosas no son al azar, ocurren cuando de verdad tienen que ocurrir. Posiblemente, gracias a nuestros expertos en estas materias del conocimiento, en el día de hoy ustedes han tenido que pararse en este subcanal para saber o conocer un poquito más de esas materias que hoy, y como siempre en Tierra de Sueños, les venimos a brindar cada fin de semana, sábados y domingos a partir de las 10 de la noche. Si es así, tengan ustedes una bienvenida, comenzamos. Se define la sincronicidad como el acontecimiento fortuito de dos o más hechos a la vez y que tienen una relación entre ellos. La ciencia nos habla de la teoría de las cuerdas, la paraciencia de la ley de atracción, pero, ¿de verdad está todo interconectado? ¿Lo casual es pura quimera? ¿Cuáles han sido los sincronismos más singulares? Para abundar en este tema, nos acompaña el experto en esta materia, Pedro Palao Pons. Bien, con Pedro Palao Pons, nuestro buen asesor de este programa, periodista y escritor, vamos a hablar de esa sincronicidad. Pedro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Nos hablaba Jun de ese sincronismo, pero ¿exactamente está todo ya marcado, está todo definido? ¿Qué es el sincronismo en sí? Mira, el sincronismo, como tú decías, es dos cosas que en principio no tienen por qué estar conectadas entre ellas, de pronto se conectan sin que nadie lo haya producido o provocado, ¿no? Tú estás pensando con alguien y esa persona te llama. Por la mañana te viene a la mente la imagen de un amigo al que hace años que no ves y de golpe te lo encuentras en el metro. Has perdido un libro, hace mucho tiempo que lo perdiste y alguien te regala un libro que es ese mismo libro, ese mismo título de libro y tú no se lo habías pedido, ¿no? Todo eso son hechos sincrónicos que, como tú decías, la física cuántica dice que nada termina aquí donde lo que vemos, ¿no? Hay una teoría de cuerdas, hay una teoría de dimensiones, hay una teoría de que todo está absolutamente conectado. Para que nos entiendan mejor quienes nos ven, imaginemos un ordenador, ¿vale? Y el código binario, todos son unos o ceros, no hay más que unos o ceros. En cambio, el ordenador nos puede pintar desde una letra A hasta enseñarnos una fotografía, hasta que escuchemos música. La combinación de distintos unos y ceros es lo que harían esas variantes. Y la sincronicidad lo que persigue precisamente es esto, ¿no? Es demostrarnos que no es casualidad que pensemos con una persona y aparezca, que no es casualidad que intuyamos algo negativo y eso propicie una desgracia, sino que todo eso está como bastante marcado, ¿no? Es como si el destino nos estuviera diciendo lo que tenga que pasar, pasará. No podéis hacer nada para evitarlo. ¿Eso significaría entonces que el destino estaría escrito, Pedro? Más que escrito, estaría continuamente lanzando mensajes que nuestra mente estaría captando sin darnos cuenta, ¿vale? Entonces, esos mensajes son los que nos hacen estar en contacto los unos con los otros. Es decir, el destino no es que esté escrito, o sea, yo no me... ¿Vamos escribiendo cada día? Lo vamos escribiendo, pero lo que no sabemos es si lo escribimos porque nosotros manejamos el rotulador o el lápiz o porque estamos captando esas teorías de cuerdas, esas otras dimensiones que nos hacen conducirnos hacia un lado o hacia otro. Jung, por ejemplo, decía que en el inconsciente colectivo estaba toda la información, ¿no? Y que había veces que el ser humano actuaba no solo por el libre albedrío, sino porque algo que él no sabía definir le empujaba hacia ello, ¿no? Aquí entraríamos un poco con la teoría que nos habla de la ley de atracción, ¿no? Si yo pienso en negativo, tendré cosas negativas. Si pienso en positivo, tendré cosas positivas. Pero también entramos en esa ley de cuidado con lo que deseas porque se puede llegar a cumplir. Cuidado con lo que visualizas porque no sabes si estás visualizando o estás conectando con el sendero que te va a llevar a ese punto. Pedro, ¿estamos hablando de la ley de la causa y el efecto? De alguna forma, sí. Lo que ocurre es que en sincronía los tiempos son distintos. Es decir, claro, nosotros marcamos el tiempo en 24 horas y, por ejemplo, si tú y yo, no sé, si yo te hago un regalo ahora, ¿vale? Tú inmediatamente me dirás, hombre, pues muchas gracias, ¿no? O me gusta o no me gusta. Lo que no harás será tres años después decirme, gracias por aquel regalo que me diste hace tres años. El destino sí hace eso. Es decir, el destino te da hoy una situación que dices, ¿y esto a qué viene? Y a lo mejor dentro de tres meses, tres años, tres días también, tendrás sentido esa situación, ¿no? Es decir, la causa y el efecto queda un poco ambigua porque no sabemos si es a partir de este hecho que nosotros nos hemos conducido en una dirección determinada o es por el libre albedrío que decíamos antes. Bueno, pues hablemos de esas sincronicidades importantes que nos ha dado la historia. Podríamos hablar, por ejemplo, de Julio Verne. ¿Qué le pasó a Julio Verne? Tuvo muchas sincronicidades, ¿verdad? Tuvo muchísimas. Se ha dicho que era un profeta. Tampoco hay que exagerar. No era profeta. Pero, por ejemplo, en la obra de la Tierra a la Luna, que, bueno, nos habla de un viaje espacial, recordemos que él escribe esta historia en 1865. Recordemos que nosotros fuimos a la Luna muchísimo más tarde. Pero Verne da dos datos muy importantes. Él se inventa, para la nave de ir a la Luna, le pone el nombre de Columbiat. La nave real se llamaba Columbia. En la novela de Verne, él se inventa un telescopio gigante. Claro, no existían los telescopios gigantes en aquella época. Él se imagina un gran telescopio para seguir a esa nave espacial. Y, curiosamente, las dimensiones y el diámetro del telescopio que él inventa en el siglo XIX, coincide con el telescopio de Monte Palomar, que se utilizó en el siglo XX para seguir a la nave que iba a la Luna. Pero, además, Verne calcula que el viaje se tiene que hacer a 40.000 kilómetros por hora. Él dice, bueno, vamos a hacerlo a 40.000 por hora. Lógicamente, una velocidad impensable para su época. Pues bien, el viaje real se hizo a 38.500. Ahí falló 1.500, ¿de acuerdo? Pero casi, casi a la par, ¿no? Pero lo mejor de todo es que, casualmente o no, no se sabe, Verne lo que hace es, cuando la nave regresa a la Tierra, él la sitúa en el Océano Pacífico. Y la de verdad, la nave que fue a la Luna, amerizó, en este caso, solo a 4 kilómetros de distancia de donde Verne la había situado. Con lo cual, a mí me lleva esto a dos conclusiones. O Verne intuyó esas casualidades y las dijo. Era un visionario, por ejemplo, sí. Esa, o, que no creo, los señores de la NASA se esforzaron muy mucho porque todo cuadrase con lo que había dicho Verne. Pero, realmente, fue así. Quizás nos quedamos con la primera parte. Yo creo que sí. Ahí hubo una casualidad. ¿Con qué conectó Verne? Esto es lo que no sabemos. Pedro, ya que hablamos de personajes y de casos muy concretos, háblame de esa mala perdida, por favor. Bueno, claro, las casualidades no son ni buenas ni malas. Solo son, ¿vale? Esto es un proceso filosófico importante. Pero, claro, tú imagínate lo que te decía antes del destino, ¿vale? Las cosas que ocurren hoy no necesariamente tienen explicación mañana. Te voy a contar una historia que está registrada por la Asociación Americana de Medicina. Es decir, tiene un rigor científico. En el año 1874 hay un soldado que recibe un disparo. Hasta aquí, bueno, estaba en una batalla, recibe un disparo. Bueno, la bala, él no muere, pero la bala impacta en uno de sus testículos, ¿de acuerdo? La bala impacta en el testículo, pero le atraviesa el testículo, ¿de acuerdo? Y tras herir a ese soldado, el proyectil continúa y termina por impactar en una chica. Termina por impactar en una chica que estaba a unos metros de distancia. Claro, estamos hablando del fragor de la batalla. Muchísima gente, nadie cae. ¿En qué ha pasado? Lo que ocurre es que tiempo después, ese soldado, a cabo de nueve meses, a cabo de diez, recibe la noticia de que en la población cercana donde él estuvo luchando, una mujer ha dado a luz y el crío tenía una bala incrustada. Ese niño ha llevado una bala incrustada, ¿vale? Entonces, claro, dices, bueno, ¿cómo es posible que ha ocurrido, no? Se empieza a hacer la investigación y se llega a la conclusión de que aquella bala corresponde exactamente con la misma bala que se disparó en esa zona de batalla. La explicación que da, en este caso, la Asociación Americana de Medicina, porque además se analiza a la chica, claro, en esa época no había ADN, ¿vale? Si había ADN, pero no teníamos los métodos de lectura del Grison de CSI. La chica era virgen, por lo tanto queda embarazada siendo virgen, tiene un hijo, y resulta que ese hijo, según la Asociación Americana de Medicina, es fruto de aquel soldado. Es decir, la bala impactó en los testículos del chico, se llevó los espermatozoides del chico, impactó en la chica y la chica se quedó embarazada. ¿Y el niño nació con la bala? ¿Y la bala dónde la tenía? No, no, el niño, no sé dónde tenía el niño la bala, no lo sé, pero no creo que los testículos, esa sería mucha casualidad, pero no, lo tenía. Y fíjate que el dato queda registrado en la Asociación Americana de Medicina, es decir, dices, bueno, yo para quedarme más tranquilo de que esta historia es real, no podemos. Pero a mí lo que me habría gustado es que hubiera ocurrido más tarde y que realmente hubiéramos hecho un estudio genético de la chica y el chico para ver si eso es. Suena asombroso, desde luego. Suena asombroso, sí, sí. Porque, claro, la chica se percató que algo entró en su cuerpo, quedó herida, mal herida. Sí, sí, pero claro, te imaginas, bueno, estoy herida, me imagino que ha pasado. Claro, la bala no le darían una pierna. No, 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 claro, no, no, o sea... ¿Quedó embarazada de una bala? Quedó embarazada de una bala. Pero hay otro caso de balas, muy curioso, a nivel casual, que dices, cuando tiene que pasar algo, pasa. Una pareja tiene una relación normal, el chico de pronto es infiel a la chica, la chica se siente fatal y decide suicidarse. Entonces, el hermano de la chica, ¿vale?, persigue al novio de ella con un rifle, ¿vale? Y lo que hace es, persiguiéndolo, le dispara, dispara porque quiere cargarse a su futuro cuñado, ¿de acuerdo? Se equivoca en el tiro y esa bala impacta en un árbol. Ahí acaba la historia. Veinte años después, el chico que había dejado a la chica, adquiere esos terrenos y cuando está preparándose para edificar, quiere eliminar una serie de árboles, tala unos cuantos, pero hay otros que no puede talarlos, decide explosionarlos con dinamita. Cuando resulta que se carga esos árboles, la bala que había impactado en aquel árbol, hacía veinte años atrás, sale disparado del tronco e impacta en el chico, veinte años. Es decir, el destino aguardó veinte años a que aquella bala llegase. ¿Eso significaría que la muerte siempre nos persigue? La muerte supuestamente toca cuando toca. Esto es un poco como el cuento este de la muerte llamando a la puerta de una casa y diciendo, vengo a buscar al señor no sé qué. Y quien está allí dice, no, el señor tal, intuyendo que usted, la muerte llegaría, se ha ido a la ciudad, imagínate, pues se ha ido a Cuenca, ¿no? Y la muerte dice, no, es que precisamente venía a decirle que me encontraría esta noche con él en Cuenca. Es decir, la muerte toca cuando toca y las casualidades se producen cuando se producen, a pesar del paso del tiempo. Hablamos de la ley de la sincronicidad o ley de atracción también por otra parte, o las leyes de la causa y efecto. Ya para finalizar, Pedro, vamos muy apuros de tiempo esta noche. Háblame de lo que le ocurrió a Leonardo da Vinci, por favor, ya que hablamos de personajes. Sí, es muy interesante, le pasaron más cosas, ¿no? Pero es muy interesante. Leonardo da Vinci, sabes que tardó un montón de tiempo en pintar la última cena. La última cena, sí. Bueno, tardó un montón de tiempo en hacerlo todo porque él tenía mil cosas en la cabeza y tardaba, ¿no? Pero para hacer la última cena, que tardó siete años en pintarla, escogió muy bien a todos los modelos que debían representar a todos los personajes y empieza a buscar modelos para pintar a Jesús. Y para pintar a Jesús escoge a un chico que tiene 19 años, lo dibuja, lo pinta y luego le hace los retoques que él considera y va haciendo la obra, va haciendo la obra y de pronto, siete años después, se encuentra que le falta la figura del apóstol, del apóstol de Judas. Empieza a buscar, no encuentra, no encuentra. Y un día, casualmente, estando en una cárcel, ve el rostro de alguien que dice, hombre, este me serviría para Judas por la expresión, por la palidez del rostro, por lo duro que es el rostro y decide pedir todos los permisos para conseguir como modelo aquel reo. Y de pronto, cuando se lo queda mirando, y el reo se pone a llorar. Y Leonardo le pregunta, dice, ¿por qué lloráis? Si os voy a liberar de esta prisión, vais a venir conmigo a mi estudio, os voy a dibujar. Y el reo le dice, textualmente, le dice, maestro, no te acuerdas de mí, soy la persona que hace siete años estuvo contigo haciendo de modelo para que pintases el rostro de Jesús. Es decir, la misma persona, siete años después, la que había servido para Jesús, le serviría supuestamente a Leonardo para pintar el rostro de Judas. Un poco el héroe y el antihéroe, el héroe y el verdugo en la misma persona. Se le pone uno la piel de gallina cuando escuche este tipo de acontecimientos, hechos históricos, narrados por gente que se ha preocupado no solamente en difundirlos, sino en estudiarlos. La ley de la sincronicidad de esta noche en Tierra de Sueños. Pedro Palau, un placer y mil gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, que tengas una bonita noche. Gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Gracias, buenas noches.